Las otras son las hijas del Señor Six Las otras son las cosas de la que usis Las otras son las hijas del Señor Six Las otras son las cosas de la que usis Todo el caso de Dios, todo el caso de Dios Tú no quedas nuestra vida y nuestra trafacción Todo el caso de Dios, todo el caso de Dios Tú no quedas nuestra vida y nuestra trafacción Aljar las manos porque Cristo va a pasar Aljar las manos porque Cristo va a pasar Todo el caso de Dios, todo el caso de Dios Tú no quedas nuestra vida y nuestra trafacción Todo el caso de Dios, tú no quedas nuestra vida y nuestra trafacción Todo el caso de Dios, todo el caso de Dios, todo el caso de Dios